Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alex Forger. Nos encontramos aquí en la cocina de mi casa, donde esto servirá como la excusa para el ba de esta noche, en la que estaré preparando el cocktail del reto 2 de Looptus Cantinero. Un saludo, amigos, para la guía del cantinero. Estaré preparando un cocktail llamado el Verona Russian, que consiste en de café y de vodka. En la ausencia de, pues, en la falta de necesidad, mejor dicho, de un licor de café, estoy utilizando sabahón, que ya viene siendo algo bastante dulce. Tiene leche condensada, leche en polvo y leche regular en la adición de huevo completo ahí dentro. Y es de feijoa, siendo sabahón y feijoa. Ya tiene dos ingredientes colombianos, más la adición del café colombiano con un toquecito de lucia. ¿Ok? Arrancamos entonces, enfriando nuestro equipo de cocinería. junto con nuestra quesadaría. Iniciamos entonces con 30 ml de sabahón. Sabahón viene de la digestivo italiano, sabahoglione, algo que ressemblaba mucho a lo que es el eggnog que se toma en Estados Unidos. Bastante cremoso, bastante dulce. Y, pues, ahora, como lo ven, con su toque frutal de la feijoa. Y la adición de 15 ml de café colombiano. Este es un balanceano de huevo. Y, por último, vodka. Ruskaya para la ocasión. 50 ml de café colombiano. Y, por último, vodka. Quedó. Chau. 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 A continuación no se utiliza un Garnish en los russians, solamente deben ser chequeados en toda ocasión. Llamado el Verona Russian, nombrado después del bar en el que por primera vez lo preparé. Verona, en Tunja, la capital de Boyacá. Amigos, les doy Verona Russian. Salud. Arribao. Llamado el Verona Russian. Sacro.